En esta misma bendición vive Dios, aleluya Tenemos al adorador Juniel, aleluya, Sánchez Con ustedes vive Dios, aleluya Prepárate, prepárate porque Dios va a ser algo Yo no sé si tú puedes sentirle en el espíritu Ay Dios mío, ¿qué es esto? Gloria al Señor, yo pensaba que usted venía a adorar con más fuerza Para mí que Satanás piensa que la gente de Rochester se encuentra derrotada Pero yo veo un pueblo que no importa la denominación Digo yo voy a ir a adorar al Señor Ah no, 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 eso está muy bajito todavía Yo pensaba que la gente de Rochester venía aquí a este lugar a reunirse A adorar al Señor Hay alguien que pueda levantar conmigo la mano y decirle Señor yo te amo, Señor yo te adoro Señor yo quiero algo de parte tuya Donde están los que vinieron a adorar al Señor en esta noche Donde están los que vinieron a adorar al Señor en esta noche Donde están los que vinieron a adorar al Señor en esta noche Yo no sé pero yo no me quiero llamar más a con Yo quiero llamar mi Raquel Dame lo que me pertenece Siento la bendición de Dios en este lugar Alabanzas, 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 alabanzas Yo no creo que Satanás esté tan contento De que usted venga a este lugar Con los problemas que usted tiene en su casa Con las situaciones que hay en su familia Con las situaciones que hay en su finanza Yo me imagino que hay dos o tres aquí que dicen Yo estoy cansado Yo voy allá a ver si Dios me habla Pues mira Dios lo va a hacer ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo voy allá a ver si recobro fuerza Pues mira Dios lo va a hacer Yo voy allá a ver si Dios hace algo conmigo Yo estoy cansado de la misma situación Yo quiero que Dios haga algo en mi vida Pero tienes que adorarle Tienes que adorarle Tienes que adorarle Siento la bendición de Dios Yo voy a cantar esta alabanza La escribí hace como unos dos años y medio Y yo quiero que usted cante esta alabanza Se recuerde en esta alabanza En ese momento de prueba Que alguna vez Satanás te quitó algo Hoy Dios te lo devuelve ¿Cuánto dicen amén? Dice Cuando menos te buscaba Me volviste a tocar Yo cuando menos te adoraba Cuando menos me arrodillé Cuando menos te clamaba Me volviste a llenar Y tú me vuelves a tocar Tú me vuelves a llenar Y tú me vuelves a tocar Tú me vuelves a llenar Y tú me vuelves a tocar Tú me vuelves a llenar Y tú me vuelves a tocar Señor Cuando menos lo esperaba Cuando menos imaginé Cuando menos te buscaba Me volviste a tocar Yo cuando menos te adoraba Cuando menos me arrodillé Cuando menos me arrodillé Cuando menos te aclamaba Me volviste a llenar Y tú me vuelves a grubir Y tú me vuelves a tocar Tú me vuelves a llenar Y tú me vuelves a tocar Tú me vuelves a llenar Y tú me vuelves a tocar Él me va regenerando cuando levanto mis manos Es el Espíritu Santo me está tocando, me está llenando Él me va regenerando cuando levanto mis manos Es el Espíritu Santo me está tocando, me está llenando Él me va regenerando cuando levanto mis manos Es el Espíritu Santo me está tocando, me está llenando Él me va regenerando cuando levanto mis manos Es el Espíritu Santo Y tú me vuelves a tocar Señor Él me va regenerando cuando levanto mis manos Es el Espíritu Santo me está tocando, me está llenando Él me va regenerando cuando levanto mis manos Es el Espíritu Santo me está tocando, me está llenando Y me está tocando, Él me está llenando Él me está tocando, me está llenando Habrá alguien aquí que quiere que Dios lo toque, que Dios lo toque Dios mío, Espíritu Santo de Dios Él me va regenerando cuando levanto mis manos Es el Espíritu Santo me está tocando, me está llenando Ese Él es Y me está llenando Él me va Yo veo aquí gente con lágrimas en los ojos Para mí que Dios está haciendo algo en este lugar Seate, anda Dios, Espíritu Santo Vamos, 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 vamos Yo siento la presencia de Dios en este lugar Es el Espíritu Santo Y tú me vuelves a tocar Tú me vuelves a llenar Y tú me vuelves a tocar Tú me vuelves a llenar Y tú me vuelves a tocar Anda, yo me Espíritu Santo de Dios Y tú me vuelves a tocar Tú me vuelves a llenar Yo fui yo, yo fui yo, yo veo Y tú me vuelves a llenar Yo voy a cantar a la vasalla A ver la magenta, la vasilla, la vasilla Hay una bendición, hay una bendición Esto será un concierto Pero para mí que Dios está haciendo algo Para mí que Dios está haciendo algo Para mí que Dios está haciendo algo Ay, 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 ay Si tú me vuelves a llenar Si tú me vuelves a llenar Otra vez Y tú me vuelves a tocar Y tú me vuelves a tocar Dame coro Él me va regenerando Es el Espíritu Santo Me está llenando Él me va Cuando levanto mis manos Si tú quieres sentir Algo sobrenatural Solo tienes que adorar Solo tienes que adorar Si tú quieres sentir Algo sobrenatural Dios mío Solo tienes que adorar 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 Dios mío Solo tienes que adorar Me está llenando Me está llenando Repita conmigo esto rápido, rápido Soledad Me está llenando Me está llenando Me está llenando Él me está llenando Él me está llenando Él te está llenando Él me está llenando Él me está llenando Con mi problema Él me está llenando Él me está llenando Él me está llenando Él me va regenerando Es el Espíritu Santo Él me va regenerando Cuando levanto mi llamar Es el Espíritu Santo Él me va regenerando Es el Espíritu Santo Mira, mira Él me va regenerando Cuando levanto mi llamar Es el Espíritu Santo Cuando hablamos de regenerar Estamos hablando de que alguna vez en mi vida Yo perdí algo, yo perdí algo Pero cuando yo levanto mis manos Es el Espíritu Santo Que me está llenando Él me está llenando Por última vez con fuerza Él me está llenando Él me está llenando Él me está llenando Él me está llenando Dios mío, los que vinieran a adorar al Señor Reparte lenguas como de fuego en esta noche Repite lo que hiciste en esos capítulos, dos versículos Alma me adora en los primeros versículos, Señor amado Repite lo que estaba pasando allí Así mismo como tú prometiste en Joel, capítulo 2, versículo 28 Que dice derramaré de mi espíritu sobre toda tarde Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Nuestros ancianos soñarán sueños, nuestros jóvenes verán visiones También derramaré de mi espíritu sobre los hijos y las ciegas que ellos tiran La luna se convertirá en sangre, pero hay algo especial en todo esto Es que Dios sigue derramando, Dios sigue derramando Dios sigue derramando, Dios sigue derramando Dios sigue derramando Dios sigue derramando Gracias por ver el video.